Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Julio Iglesias, vuela alto Esa es la canción preferida de Sebas y está en el... Top 10 Va a pegar Va a pegar, estamos en Julio La pregunta número 2 dice Responde cuál es el elemento químico que tiene como número atómico un 11 Ay, yo me lo sé ¿Cuál? El sodio Ah, pero yo lo tenía que contestar Ah, perdón ¿Cuál es? El sodio Ahora Sebas ya cantó la número 3 Que canta un trocito de tu canción preferida Ya está, la canté completa Si no la escucharon toda, lo lamento ¿Otra vez? No, ya estuvo ¿Otra vez? Tantito Ya está Es que hay gente que se está conectando apenas Es una canción súper actual ¿Cómo no va a ser actual? Estamos en Julio Desde el primero siempre dicen El primero de julio El 2 de julio Y siempre aparece Julio Iglesias Julio Iglesias Más actual, imposible Me te acuesta Te cuesta tanto llegar Que cuando ya estás en ella Mantenerte cuesta más Procura no decidarte academicos Que alcanzando No Gracias. Gracias. ¿Qué domingo atípico para recibir un regalito, eh? ¡Qué originales! Bueno, para los que no saben, estamos abriendo, descubriendo un regalo que nos han enviado nuestras rulináticas amadas, amigas, con muchas cosas que descifrar. Dibuja una molécula de AD. El 4 de julio, yo una cajita de Sebastián, que recibí el 6 de julio, que ya tiene el símbolo de la luna, yo del yin y el yang, de la armonía, que me encanta. Ah, me quedó muy fea. Ahí está, ya le hice más. Esa es una molécula. La molécula de ADN, mencionar tres instrumentos, pues tuvo pipeta y pues, este, que será un frasco de Florencia, que así se llama el que es así. Y ya está. Este, ya, ya hicimos lo de los... Todos tienen un 1, es el 111. Pero muéstrales, muéstrales, porque... Ahí está. ¿Se ve? No, ellos no lo ven. Ellos no lo ven, el filtro no lo permite. Ah, no, no sé. No, bueno, pero a simple vista es un 1. Tenemos cuatro papelitos que desciframos, el número 111. Y aquí tenemos que abrir con el 111. ¿Qué hay que abrir primero? ¿El grande o los pequeños? No sé. No nos lo especificaron. Bueno, yo mientras voy a abrir. Oye, pero espérate, falta bailar la chona. La chona. Menciona tres alimentos ricos en proteínas, Sebastián. Sebastián. Este, la chona la tenía aquí. Toma el papelito. ¿Por qué la chona? ¿Por qué la chona? Y arriba yo. ¡Arriba yo! Y arriba yo. 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 Oye. ¡Ya está! Se acabó la chona. ¡Ya! Voy a hacer lo mismo. ¡Votaré la historia de una famosa persona! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! No! Gracias. ...y se dejaron rozar, los que parecían inverosímiles hasta que se hicieron realidad, los que cumplieron las expectativas y los que las superaron, los sueños que todavía os quedan por llevar a cabo. ¡Ay, qué bonito! Cuando abres los brazos, al lado lo que llega para seguir en ese aprendizaje... Constante. Constante y permites que se vuelen... ...que te vuelva a sorprender y a regalar la oportunidad de volver a trabajar juntos en este nuevo proyecto que es Vencer el Pasado. ...debería para ir al Barrio en la casa. ...está muy ángel. ¿Sí? ¿Ya? ...y dices… ...hasta mesas… ...a la época. ...hasta mesas Type S3ECíriolus. ...hasta mesas… ...y lo cual andau ¿no es que como no y dé al menos… Aquí abrí uno y este va a ser el otro A ver, vamos a ver Primero tú Pero si me dejas bailar otra vez La chona contigo ¡No, ya! ¿Cómo puede ser que no le guste? ¿Cómo puede ser que no te intrigue qué hay? ¡Y arriba yo! ¡Cumbe! ¡Cumbe! Ah, no, esto es quebradita ¿Cuál es? ¡Cumbe! 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 Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar La chona nadie te puede igualar Llegó el 12 Llegó el 12 en 11 ¿Por qué le dieron permiso a Ruli? No se lo hubieran dado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video